Compañeros derrotados, hoy les voy a hablar de este casco que ya han visto en todas las imágenes los últimos cuatro años que me ha acompañado desde Chile hasta Alaska y en este momento estamos bajando, vamos en el estado de la Florida por ahí se puede escuchar el ambiente ya caribeño que se empieza a sentir por este lado bueno, como ven, este casco está totalmente destruido, quebrado, reparado por todos lados tiene plástico que he usado como arandela tiene tornillos, tiene tuercas, el visor está totalmente rayado todo esto es producto de las múltiples caídas que ha tenido el casco desde la moto por suerte no me he accidentado con él, miren esto como está, está totalmente destruido el casco la verdad ya no sirve mucho, está quebrada la calota también porque se me ha caído una vez se me cayó y robo muchos metros por una bajada, así que este casco no es nada seguro entonces, yo ya les he contado en otro video, por ahí está en mi Instagram sobre las cualidades que tiene este casco, que me encanta mucho y lo más importante es el peso, el peso porque yo llevo la cámara y el intercomunicador que aumenta mucho más su peso, yo he tenido otros cascos, son mucho más pesados y este casco es muy liviano, lo cual me gusta mucho así que, como ya cumplió su ciclo, he recibido esto esta cajita me llegó acá a la Florida hace unos días, estaba esperando por mí y es un Krios Pro nuevo, este mismo casco así que vamos a hacer el unboxing acá con ustedes aquí está, el nuevo casco que nos va a acompañar de ahora en adelante por las rutas que nos esperan nuevecito, vamos a ver si nos trae este casco casco con una funda, esta es una visera que es la Transition, esta visera Transition es la que se oscurece con el sol, fotocromática acá la acabo de sacar, está transparente y vamos a dejarla un momento que esto es de las novedades que tiene este casco, las más impresionantes la dejamos aquí un momentico y en 10 segundos se pone oscura ahí ya está, mucho más oscura una tecnología impresionante un lateral y aparte acá está el casco, vamos a ver este no viene desarmado viene completo y trae otra visera esta visera no es Transition pero miren que tal el color como lo ven totalmente nuevo lo más liviano que se siente este tiene el intercomunicador y el soporte se siente ya un poco más pesado aparte de un kilo de mugre que debe tener así que este es el nuevo casco Krios Pro que nos va a acompañar perfecto lo mejor de este casco es esto, miren una de las cosas mejores ese es el broche el broche, el sistema Coroid por dentro que es un sistema único en absorción de impactos consiste en muchos tubitos que están en vez del clásico Plumavit que todos conocen el red polietileno que tienen los otros cascos este tiene puros tubitos fibra de carbono calotan fibra de carbono así que estoy muy feliz ahora sí vamos a tener casco no pienso cambiar el modelo porque este es muy, muy liviano a pesar de toda la tecnología que tiene miren ya como está de oscuro el visor para que más hay por acá en la caja tienen repuestos repuestos para el caso para que no suceda esto yo los repuestos los dejé en Chile así que cuando los perdí no tenía como reponerlos así que me tocó inventar esto pero el casco trae repuestos para ese caso y el pinlock que es lo que lleva acá adentro no sé si lo han visto en otros cascos que evita que se empañe y es el filtro UV para no tener los cachetes así todos colorados y eso es todo lo que viene de acá no viene nada más y eso es todo lo que viene de acá y eso es todo lo que viene de acá Gracias.